CBT número 1, Dr. Leopoldo Río de la Loza Ixtapaluca, ¿Qué es el bachillato tecnológico? Con los estudios que imparte el CBT, también conocido como bachillato bivalente, podrás incorporarte a estudios de nivel superior, a cursar asignaturas de formación disciplinar, prepodéutica y en su momento insertarte al campo de trabajo, a cursar simultáneamente asignaturas de formación profesional para el desarrollo de competencias profesionales. El bachillato tecnológico corresponde al tipo de educación media superior. El centro de bachillato tecnológico CBT es por tanto una modalidad de educación media superior que ofrece el gobierno del Estado de México bajo la coordinación de Secretaría de Educación Estatal. Se cursa en seis semestres y está organizada alrededor de tres componentes, formación básica, formación prepodéutica y formación profesional. En el componente de formación profesional varía de carrera a carrera que se ofrece en cada región. Se consolida por tanto la figura de un perfil de egreso como bachiller técnico. Las carreras técnicas a nivel estatal que se desarrollan en los CBT están agrupadas en cuatro áreas o campos de formación. Biotecnología, salud, servicios e industrial. En cuanto a la estructura de cada carrera técnica, vale la pena destacar la integración de módulos profesionales que contribuyen al marco curricular común, consolidan el logro del perfil profesional pertinente a la inserción en el campo de trabajo regional, así como una preparación para la inclusión en el nivel superior de estudio. Programa de estudio. Para el desarrollo de programas de estudio, simplemente una metodología estratégica centrada en el aprendizaje y en el enfoque de competencia. Vinculación con el sector productivo empresarial. Se da desde el primer semestre y hasta que egresa el educando de cada plantel. Se busca por tanto el logro de una trayectoria académica laboral. El perfil de egreso del bachilleré técnico en los CBT consta de seis semestres como formación básica y cinco módulos de formación profesional. Ello por lo tanto habilita al ingreso al nivel superior de estudio o bien ingresan al campo de trabajo. Documentos oficiales que se entregan al finalizar los estudios en el CBT y que cristalizan el perfil de egreso como bachilleré técnico. El primer documento es el certificado de bachillato, así como una carta de pasantes siempre y cuando se cumplan con prácticas de observación, prácticas de ejecución, servicio social y prácticas de aprendizaje. Y ello lleva a obtener un título como técnico en la carrera cursada. Es el mapa curricular a lo largo de los seis semestres y los diferentes campos de formación. Y asimismo, hay un campo de formación que se domina talleres de apoyo para el aprendizaje. Hay mecanismos de apoyo al logro del perfil de egreso del bachilleré técnico y entre ellos están los esfuerzos de las coordinaciones del departamento de servicios escolares y vinculación, quienes realizan acuerdos de vinculación con el sector productivo comercial y de servicios públicos y privados. Así como el seguimiento de trayectorias de titulación y trayectoria del programa de la fortalecimiento del idioma inglés y de competencias computacionales. Tradictorias formativas y profesionales en el CBT. La primera de ellas es la trayectoria del programa de competencias computacionales a través de cuatro materias denominadas tecnología de información y computación. Se extenderá una constancia que avale tales competencias siempre y cuando se obtenga como promedio general 9.0 o más. En cuanto al programa para el fortalecimiento del idioma inglés, son cinco materias de inglés que se deberán de cursar y se extenderá una constancia que avale tal competencia siempre y cuando sea igual o mayor a punto cero. Tradictoria de prácticas profesionales. Se realiza en el primer semestre una práctica de observación y en el segundo, tercero y cuarto semestre prácticas de ejecución por mínimo de 80 horas. En el quinto semestre se debe realizar el servicio social por 480 horas y en el último semestre prácticas de estadía por mínimo de 150 horas de prácticas. Ese es el trayecto formativo profesional de los educandos dentro de los CBT. La primera opción de titulación automática es por competencias profesionales. De los cinco módulos deberá obtener un promedio mínimo de 9 o más sin haber presentado algún examen extraordinario de algún submódulo profesional. Titulación automática por excelencia académica. Siempre y cuando el promedio general sea igual a 9 o más sin haber probado alguna materia o algún submódulo profesional a lo largo de su estancia. Y la titulación por examen profesional. A través de memoria de trabajo profesional, diseño de prototipo tecnológico, manual teórico práctico o bien proyecto de incubadora de empresa. La modalidad automática de titulación, como ya vimos, es excelencia académica o por competencias profesionales. Y por último, la otra vertiente es experiencia laboral a través de una constancia emitida por alguna instancia laboral de competencias laborales. ¿Qué ofrece el CBT número 1, Dr. Leopoldo Río de la Loza, Ixtapaluca? El 1 de septiembre de 1984 se consolidó el CBT número 23, actualmente CBT número 1, Dr. Leopoldo Río de la Loza, Ixtapaluca. A lo largo de más de 30 años de servicio, la institución ha modificado su estructura física, operativa, administrativa y curricular, afrontando diversos escenarios y desafíos, inundaciones, terremotos y hoy día una pandemia de magnitudes inusitadas. Y sin embargo, seguimos de pie. Servicios con los que dispone el CBT para sus estudiantes, aulas suficientes, dos laboratorios químicos, dos laboratorios de cómbuto, un taller de electrónica, esplanada, cafetería, biblioteca, equipo multimedios. Así como servicio médico, servicios escolares, apoyo psicopedagógico, área deportiva, seguro contra accidentes, seguro facultativo, programa de tutoría académica, programa de becas estatales y federales, programas, proyectos y actividades culturales, recreativas, ecológicas, deportivas, entre otras. ¿Qué carreras imparte nuestro CBT o Centro de Bachillerato Tecnológico? Técnico en Administración Técnico en Contabilidad Técnico en Electrónica Técnico Laboratista Químico Objetivo de la carrera Técnico en Administración Formar técnicos en Administración capaces de participar activamente en las organizaciones para que alcancen su misión con productividad y coayudar al aprovechamiento de recursos para generar productos y servicios de calidad competitiva. La competencia a desarrollar durante la carrera es realizar actividades dirigidas a control administrativo, manejar y procesar información financiera, auxiliar en la regulación legal y en el diseño de planes de vida preempresarial, así como asistir al empresario en operaciones financieras. El objetivo de la carrera como técnico en contabilidad es formar técnicos en el área económico-administrativa, así como una formación tecnológica y de conocimientos para el manejo de los sistemas contables financieros y aplicables a diversas áreas como son auditoría, costos, presupuestos, aspectos fiscales, así como registrar las transacciones de egresos e ingresos y su control interno en función de la organización en donde se desempeña profesionalmente. La competencia a desarrollar es registrar operaciones contables de empresas comerciales y de servicios, operar los procesos contables dentro de un sistema electrónico, registrar operaciones contables de una entidad fabril y determinar las contribuciones fiscales de personas físicas y morales. El objetivo del técnico en electrónica es preparar al técnico en electrónica para ser capaces de instalar, operar, diagnosticar, mantener, actualizar sistemas electrónicos y formar eficiente y segura para garantizar el funcionamiento adecuado de los procesos. La competencia de la carrera es instalar, operar, diagnosticar, mantener y actualizar sistemas electrónicos y en forma eficiente y segura para garantizar el funcionamiento adecuado de los procesos. El objetivo de la carrera como técnico laboratoria químico es lograr que el alumno al término de la carrera adquiera habilidades y conocimientos sobre el laboratorio químico en técnicas específicas de análisis y procesos de control de calidad y de producción industriales, así como de manipular materiales y equipos hidractivos del laboratorio químico-biológico. La competencia es aplicar métodos analíticos en productos alimenticios, farmacéuticos, cosméticos y químicos para generar la calidad del producto. ¿Qué se requiere para ingresar al CBT como estudiante? Participar, sustentar, obtener un mínimo de 31 puntos o aciertos durante el proceso del ConePEMS. Contar con un certificado de secundaria con un mínimo de 7 de promedio. Y cubrir los requisitos de descripción. Estos son los aspectos principales para ingresar al CBT o en general cualquier sistema educativo público. Estos son las vías de comunicación virtuales en Facebook, Twitter, blog institucional. Muchas gracias por su atención.